Al mejor estilo de los años 60 en la sala de proyecciones La Langosta Azul, la Universidad del Magdalena llevó a cabo la premiere de la película Contrabando de Pasiones, un producto fílmico realizado en la ciudad de Santa Marta en 1962. Un honor, la importancia de tener una obra de Santa Marta donde se puede ver rodadero cuando solamente quedaba el Hotel Tamacá, donde se puede ver los aviones de Avianca de 1962, mirar de pronto escenarios como la bahía, como otros espacios de la ciudad, es la verdad maravilloso y relevante porque intenta reconstruir quiénes somos porque no podemos olvidar nunca nuestra historia. La recuperación de la cinta fue gracias a la gestión de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y la adecuación escenográfica de la época estuvo a cargo de docentes y estudiantes del programa de cine y audiovisuales de la Alma Mater. Para poder llegar a representar una época merece sobre todo como una investigación bastante fiel a temas de escenografía, ambientación, utilería, vestuario. Nosotros el grupo lo separamos en producción, ambientación, escenografía, utilería y vestuario, entonces cada uno tenía como un cargo importante dentro del proyecto. Todo el proceso de aprendizaje que se dio con los alumnos fue lo más enriquecedor dentro de ese proyecto porque definitivamente haciendo es como se aprende. En el marco de los fabulosos 60 lograr adaptar una sala de cine ha sido todo un sueño porque se nota en estos pequeños detalles que aman lo que hacen, entonces qué bonito ser parte como de estos procesos. Y era esta preparación a nuestro mundo laboral si íbamos a ser directores de arte. Creo que gracias a Dios cumplimos el objetivo y pues hoy se puede ver el resultado. Tener esta película hace que nos reencontremos con nuestro pasado, con un pasado que es muy importante para saber que en Santa Marta se hacen películas, que en Santa Marta tenemos talento. En el festival por el aniversario de Uni Magdalena, la comunidad universitaria también contempló performance como Flower Power y el salón de clases de los años 60, que fueron escenificados por estudiantes de la asignatura Dirección de Arte y voluntarios del programa. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.